Desde la diócesis de Armenia y del Centro de Comunicaciones, bienvenidos a este su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en el programa de hoy queremos invitarlos para que ustedes sean también testigos de cómo nosotros, los cristianos, vivimos nuestra fe. La garantía de la eternidad. En el día de hoy nosotros somos conocedores de que en muchos lugares, centros comerciales, almacenes, supermercados e incluso en algunos trabajos siempre se nos da una garantía por la compra o adquisición de un producto. Algunos dan garantía de un año, de tres años, incluso otros de unos meses. Pero qué decirlo en torno a la fe. La fe es la garantía de la vida eterna. El cristiano que vive y celebra su fe tendrá la garantía de la eternidad. Por eso queremos que ustedes también de una u otra manera descubran cómo a lo largo de nuestra vida cristiana seremos también garantes de poder participar de esa vida eterna que Dios ha prometido a sus hijos. Por esa razón nosotros nos damos cuenta que un bautizado empieza a vivir su vida de fe justamente a través de la gracia del bautismo. Y se nos ha dicho que la fe es la garantía de lo que se espera. Pero también hemos escuchado que la fe es la adhesión personal a Dios. Por eso es una decisión. La fe involucra directamente a cada uno de nosotros en esa respuesta que queremos darle a Dios. Otros también de una manera muy especial han identificado que en la fuente de vida pues está justamente el agua y en el sacramento del bautismo lo vemos claramente cuando se es bautizado a un miembro de la comunidad se utiliza justamente el agua como fuente de vida como incorporación en la vida de fe y desde allí se le entrega la fe a ese nuevo bautizado. Tú y yo hacemos parte también de esa gran familia de la iglesia. Por eso en vivo mi fe queremos compartir con ustedes esos tics o esas píldoras que nos van a ayudar a que vivamos la fe de una manera auténtica, seguros de que tenemos una meta que es la eternidad. Recuérdalo, la fe es garantía de lo que se espera. La fe es esa adhesión personal a Dios. La fe es el signo por el cual también nosotros pertenecemos y compartimos nuestra vida cristiana como familia dentro de la iglesia. Desde hoy empezaremos a conocer nuestra fe y a vivirla como iglesia y desde la iglesia. La fe también es esa adhesión personal a Dios. Es una decisión, una decisión que nos compromete emocionalmente, espiritualmente, incluso hasta físicamente porque mucho de lo que hagamos también será fundamental para vivir como verdaderos cristianos. Así como este sirio se va desgastando, iluminando, también nosotros en nuestra vida cristiana nos vamos desgastando, pero ojalá nos podamos desgastar también iluminando. La fe, si bien es una decisión, una adhesión personal, también mi fe puede iluminar la vida de fe de muchos más. Por eso que esta semana sea ocasión para que nosotros vivamos la fe comprometiéndonos a iluminar nuestros hogares, nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo, el lugar donde nos encontremos. Como tarea entonces propongámonos tú y yo vivir esta semana nuestra fe como una garantía de la vida eterna, trabajando por el bien de los otros. Como tarea entonces, dale un sí al Señor a través de una oración a lo largo de toda esta semana. Hasta la próxima.